Shalom, el tiempo se acorda, estamos en los últimos tiempos y por lo tanto en la época de la restauración de todas las cosas, como habló Elohim, hemos puesto unas páginas de internet donde encontrará material que puede bajar, copiar y regalar, como videos, audios y apuntes, por ejemplo la Torah, la mala interpretación de la Torah, para que nadie se quede sin saber, de la Torah de Elohim, nosotros creemos en Yahshua, como el Mesías de Israel, la gran tribulación está cerca, y los escogidos de Elohim, necesitan saber esta verdad, lo antes posible, as soon as possible, Shalom Obrahot.